Los Mayos, la fiesta más auténtica de Alhama de Murcia invade la localidad. Una fiesta de interés turístico regional con más de 20.000 vecinos implicados. Una jornada a la de ayer también marcada por arlequines y corremallos. Todo se transforma en la localidad. Este sonido impregna las calles de Alhama este fin de semana. Música, color y mucho ambiente que rebosa el pueblo alhameño en su fiesta más tradicional. Una fiesta muy popular donde terminaremos todos comiendo arroz. Pues todo cada vez más, ya más, ya más, ya, esto es nivel internacional ya. Una de las más interesantes porque te pasa historia en la calle. Fiesta, y venga fiesta y venga a bailar. ¡Viva los Mayos! Y es que Alhama se viste con los conocidos como Mayos, figuras elaboradas artesanalmente con un toque reivindicativo. Coge ropa, lo llena de algodón y venga llenada, después le dibujas la cara, los ojos, le pones pelo, lana. Se critica de forma graciosa por situaciones políticas, situaciones graciosas vividas durante el año. Costumbres de la localidad son también una sátira y una crítica. Estancias visitadas por decenas de alameños encarnados en los famosos corremallos. El día consiste en pasarlo en familia, nosotros nos juntamos un grupo grande, hacemos todo el pasacalle. Es un traje que se parece mucho a un arlequín, pero son autóctonos nuestros. Una fiesta que ha estado amenizada por la música de una charanga y de varias cuadrillas como la de Aledo, donde no ha faltado el mítico tío Juan Rita.